Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.deo. Pues aquí de vuelta, antes que pasar a los temas políticos, vamos a felicitar a las reinas del Caribe que han bañado de oro a la República Dominicana. Hoy la selección femenina de voleibol República Dominicana le ganó a Colombia, que fue un rival de altura en los Juegos Panamericanos de este domingo. Hoy felicitar también a Tanja Rodríguez, dominicana también, que ganó oro en karate. Así que felicidades a la República Dominicana, las reinas del Caribe y a todos los que han ganado oro, los que no han ganado oro, porque competir, jugar, representar a la República Dominicana también es importante y han puesto la bandera del país en alto. Ahora sí, vamos a pasar con nuestro compañero Jonan González. Nos ha preparado un reporte, recoge todo lo que ocurrió en el día de ayer, en la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. En una reunión que se extendió por más de una hora, el Comité Central del PLD escogió por aclamación a Leonel Fernández, Gonzalo Castillo, Reinaldo Pared Pérez, Francisco Domínguez Brito, Carlos Amarante Baret, Temístocles Montaz, Andrés Navarro, Radamés Segura, Melanio Paredes, Maritza Hernández y Manuel Crespo, como los precandidatos que competirán por la candidatura presidencial de la República. Sometimos la propuesta para votar en conjunto y aquello fue algo para la historia. Todo el mundo va para convención, ya tenemos nuestro delfín, la suerte está echada. Según la Comisión Nacional Electoral del PLD, la decisión fue adoptada luego de que el presidente Danilo Medina tomara un turno y solicitara a los 577 miembros del Comité Central que asistieron a la reunión, que se les diera la oportunidad a todos los aspirantes de participar en las primarias abiertas del partido. Yo le pediría que se elija por aclamación a todos los compañeros que han sido propuestos y que sean los ciudadanos y las ciudadanas que le digan que no el próximo 6 de octubre cuando se les prometa su posicionación a los que entiendan que no reúnen las condiciones para ser el candidato del partido de la liberación dominicana. Esto en rechazo de una propuesta de Ramón Ventura Camejo, quien sugirió que se escogiera de manera individual a cada aspirante. Una decisión muy sabia del presidente Danilo Medina de evitar que se votara de manera individual para que no se excluya a nadie. Eso habla bien de Danilo y por eso Danilo cada día se proyecta más. El compañero Ramón Ventura Camejo hizo su propuesta y sencillamente fue desestimado. La inmensa mayoría, unanimidad, votó porque fueran en bloque, que es la democracia y así se hizo. Por nuestra parte estamos listos, estamos preparados para la calle a trabajar en esta grandiosa campaña que vamos a tener en estos próximos días. Y aunque el Comité Central del PLD intentó dar la oportunidad de participar a todos los aspirantes, este no fue el caso de Hipólito Polanco y Julio Columna, quienes no fueron elegidos entre el grupo que se disputará la candidatura presidencial. Si ese es el costo político que yo debo pagar por el proceso anterior de impunar al compañero Danilo Medina, si ese es el costo político que Hipólito Polanco, nuestro proyecto presidencial, debemos pagar, nosotros lo estamos asumiendo. Se requería que un miembro del Comité Central lo presentara y no hubo ningún miembro del Comité Central que lo asumiera. Previo a la reunión del más alto organismo PLDista, el sector del presidente Danilo Medina acordó sus estrategias en un encuentro sostenido en un hotel localizado a pocos metros de la Casa Nacional del PLD, lo que les permitió llegar caminando a la convocatoria del Comité Central. Se va a votar por los que están aspirando para que se inscriban el día 6 de octubre. Mi posición es que siempre las mayorías y el respeto a la decisión a las mayorías sea lo que prevalezca. La ocasión fue aprovechada por seguidores de los diferentes precandidatos que se apostaron en los alrededores de la Casa Nacional PLDista, llamando la atención un grupo de personas que llevaban puestas camisetas, con la fotografía de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, quien, aunque no se presentó como candidata a la presidencia, siempre se postuló como una tercera vía. Otros con pancartas en manos en favor de Carlos Amarante Varet midieron fuerzas con los seguidores del exministro de Obras Públicas que llegaron con cédulas que indicaban que sus votos eran para Gonzalo Castillo. Y así el Partido de la Liberación Dominicana está listo para presentar el próximo 22 de agosto ante la Junta Central Electoral el listado de sus candidatos a los diferentes puestos electivos para las primarias del 6 de octubre. Para Proceso, Jonan González. Yo he dicho que falta mucho por verse en lo que resta de aquí al proceso electoral del 2020. Esas cédulas que presentaban ahí la gente, los seguidores de Gonzalo, un buen material, serigrafía muy fina. O sea, ahí hay una inversión. Vamos a ver de inmediato un reporte que nos ha preparado nuestra compañera Rosalba Escalante. Las incidencias hoy en el centro de convenciones de San Susi, donde estuvo el expresidente Leónel Fernández encabezando un acto. Y vamos a escuchar lo que dijo él y también el ramo de olivo que ha extendido Radamés Jiménez Peña, ex procurador general de la República, a sus compañeros, dice él, de otro equipo. Superada su primera prueba de cara a las elecciones primarias, con su confirmación como uno de los precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana, el expresidente Leónel Fernández emprendió su camino hacia ese proceso, con un masivo acto en el que estuvo acompañado de sus más fieles colaboradores. Confiado en que será el candidato del PLD que en las elecciones de mayo enfrentará a la oposición, Fernández asegura que el partido puede incluso ahorrarse el proceso del 6 de octubre próximo. Y cuando venía acercándome a este lugar y veía la cantidad de vehículos aparcados en el entorno y ver la multitud que se ha agrupado aquí en el día de hoy, me digo, podemos ahorrarnos el 6 de octubre porque este pleito ya está ganado. Mientras Fernández se proyecta como el seguro ganador de las elecciones primarias, su equipo busca sanar las heridas abiertas entre el danilismo y el leonelismo y tiende a un ramo de olivo a compañeros de otra corriente, llamándolos a sumarse a la lucha por ganar la gran batalla de mayo del 2020. Ahora ha llegado el momento de la reconciliación, del perdón y del olvido. Ahora debemos comenzar una gran cruzada detrás de nuestros compañeros del Partido de la Liberación Dominicana que hasta el día de hoy no nos han acompañado en este país. Ellos son fundamentales para coronar en las batallas, en la gran batalla, la madre de todas las batallas que nos esperará para mayo del 2020. Con un equipo que promete trabajar sin descanso más allá del 6 de octubre, el presidente del partido y expresidente de la República, quien dice tener en su base de datos más de 2 millones de votantes, asegura que obtendrá una contundente victoria con el 80% de los votos, lo que lo llevará a convertirse en el presidente por cuarta ocasión en el próximo año. En la lucha por el progreso, no hay marcha atrás. En la lucha por el bienestar, no hay marcha atrás. En la lucha por el empleo, no hay marcha atrás. En la lucha por la educación, no hay marcha atrás. Con el respaldo del pueblo, venceremos bajo cualquier circunstancia. Con el apoyo también de siete exjefes de la Policía Nacional, encabezados por el mayor general retirado, José Polanco Gómez, El León se proyecta con 3 millones de votos para el 2020. Para Proceso, Rosalba Escalante. Muchas caras ahí, alguna gente chateando con el teléfono. Y hay que ver quiénes sobresalen. En cuanto a tamaño, Henry Merán es muy grande. Vamos a ver de inmediato un reporte. Nos ha preparado nuestro compañero Ramón Santana. Tiene que ver con las obras que ha dejado Gonzalo Castillo. No sabemos quién es o quién será el próximo ministro de Obras Públicas. Aún no se ha anunciado. Está al frente el ingeniero Pepín. Pero siempre lo ha estado. Siempre ha sido un ente importante en el Ministerio de Obras Públicas. Vamos a ver el reporte. Mientras en muchos lugares de la República Dominicana claman que Obras Públicas repare carreteras, calles, caminos vecinales, la dependencia oficial está a céfala. Y es que su jefe máximo renunció para escalar más alto, o sea, buscar la presidencia de la República, alentado por la decisión del presidente Danilo Medina de no presentarse otra vez, ya que constitucionalmente había puesto un candado cuya llave la tenía Leonel Fernández y la copia la poseía Luisa Binader. Con la renuncia del funcionario, el organismo rector de las construcciones públicas y privadas, cabe preguntar, ¿en manos de quién quedaron los proyectos a ejecutar en Obras Públicas? Según cómo trabajó, si así trabaja en la presidencia, pues bienvenido sea. Queremos gente nueva, eso es sangre nueva ahora, ya Danilo lo dijo, sangre nueva. Eres un buen candidato, un hombre que ha trabajado mucho, una persona que quiere su pueblo, puede hacer que gane. A raíz del discurso del presidente de la República, Danilo Medina, que dijo que no se reelegiría, debido a una revuelta de un sector minoritario, muchos se frotaron las manos con miras a lanzar sus propuestas presidenciales. Al grupo de los seis de la corriente danilista se sumó Gonzalo Castillo, y como dice el Chavo del Ocho, no contaban con su astucia. Nosotros dijimos que el lunes, martes o durante la semana próxima, estaríamos tomando esa decisión, y que así lo informaremos a todos los medios. Luego de que no, que más tarde, que espérense.